Que te estoy queriendo a muerte No sé lo que me habrás dado Que te estoy queriendo a muerte De tu corazón parado El día que no puedo verte Y a ti te estoy sin cuidado Dile la verdad Siempre a tus niños Nunca vayas a olvidarte Que la verdad y el cariño Tienen las hadas muy grandes Le di la mano a un chiquillo Y le prometí un caramelo Me gasté dinero en vino De la taberna a la taja Maldito correcaminos Que no cumplí la palabra que yo le di a aquel chiquillo Cara a cara Los dos solos Buscando su caramelo bien Y me lloraron los ojos Yo me acuerdo Yo me acuerdo de que el día Ahora que ya voy pa viejo Él tiene tres sanalillos Papá Papá Tráeme caramelo Le escuché a mi nietecillo Deja Te lo va a traer Te lo va a traer Tu abuelo Uno no Un almorzán Cabocín Dame la mano Dame la mano primero Le di la mano a un chiquillo Y él confiaba en un viejo Que un día perdió su palabra Por culpa de un caramelo De la vida La verdad siempre soporta La terraza de la vida Con el que bien se comporta Ten cuidado de la mentira Tiene la palabra pura Ay, 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 ay Gracias Aplausos Se cae la hoja del árbol y va sin rumbo por ahí Mientras sigue el árbol verde, la hoja sigue feliz Cuando una mare se muere, algo se muere de ti A todas las mares del mundo De retino, que en el hombre cuando nace La sentencia de retino Y los grandes capitales que hay Pueden cambiar, necesito Y resucitar una madre María 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 Salvador Carretera y Salvador Carretero.